La nueva estrella de los corridos, Tumbados Javi, ha causado revuelo en redes sociales, esto tras interpretar un cabe de Luis Miguel en uno de sus shows en vivo. Al parecer, el público está dividido en los comentarios, pues unos apoyan al cantante pidiéndole una versión en vivo y otros más atacando a la estrella del Rigen mexicano. Sin duda, lo que es un hecho es que Javi sigue dando de qué hablar en redes sociales, logrando mantenerse vigente en la industria. ¿A ti qué te pareció esta versión? Si nos subiste a más, ahora te pides en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!